Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Aquí habría que preguntar a quién está beneficiando todo esto y hasta dónde vamos a llegar, porque el poder adquisitivo se está perdiendo. La gente tiene la peor pobreza que puedes tener, es la pobreza con trabajo. Y se defienden posturas. ¿Qué no se supone que primero tendríamos que saber qué tenemos para después en qué gastamos? Y no al revés, porque entra primero los presupuestos de egresos y luego el de ingresos. Yo creo que tiene que ser al revés. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.